Yo creo que una distancia esencial para el cuidado del patrimonio pasa por la toma de conciencia, por compartir la responsabilidad y la conciencia patrimonial en la sociedad. Y sin duda los medios de comunicación son una herramienta poderosa para hacerlo. El cuidado del patrimonio no es solo una tarea del Estado. El Estado y los organismos relacionados con el Estado, como la Comisión de Patrimonio Histórico, la Secretaría de Cultura, la dirección correspondiente, tienen la responsabilidad de estar atentos, de ser guardianes. Pero la conciencia patrimonial se construye mediante la difusión de los conceptos esenciales. Y uno de los conceptos esenciales es tener conciencia de que tenemos los argentinos como patrimonio histórico en común. Es también importantísimo tener conciencia de la relación entre lo patrimonial y lo histórico. que de alguna manera la historia de los argentinos es también la historia de su patrimonio. El patrimonio es testigo de toda nuestra historia y cuidarlo es también cuidar nuestra propia memoria. Hay distintas maneras de hacerlo y creo que la Secretaría de Cultura lo ha encarado con una ambiciosa tarea gráfica, editorial, que conforma el mayor relevamiento realizado hasta el momento en relación a nuestro patrimonio, teniendo en cuenta que ya hay una primera edición y la segunda en sus dos tomas encaminadas. Pero bueno, en un principio tuvimos la idea, conversando con Alberto Petrina, de que hoy la cultura circula por autopistas mucho más veloces, que no contradicen las otras. Estas autopistas son las del medio audiovisual. Y nos parecía que combinando esfuerzos era muy importante realizar un relevamiento audiovisual. De ahí en más surge la idea de un programa de televisión y a este programa de televisión hoy estamos muy orgullosos porque conforma un verdadero espacio en el cual la comunidad de conjunto se entera de cuál es el estado patrimonial de la Argentina. Creo que hemos logrado un producto que, bueno, que ha llegado para quedarse. La característica de este tipo de trabajos es su perdurabilidad. Conforman una suerte de balance, de corte temporal y permiten que este material perdure por años y llegue a miles, cuando no a millones de personas. Para muchos habitantes urbanos de la Argentina la única procedencia étnica que el país tiene es aquella que ha bajado de los barcos. Esta afirmación, producto de un lugar común repetido durante generaciones es también una prueba de una absoluta ignorancia de la historia de nuestra cultura y de nuestras civilizaciones. Estamos a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar en la parte alta de un promontorio rocoso que surge sobre la quebrada de Tastil. Este es un sitio preincaico del año 1000 aproximadamente dentro de lo que se denomina el periodo de desarrollos regionales relacionado también temporalmente con el sitio arqueológico de Tilcara y con el sitio arqueológico de Quilmes en el Valle Calchaquí y el de Tilcara en la quebrada de Humahuaca. Es importante y estratégico el lugar por cuanto tenían una relación permanente con otros sitios arqueológicos del espacio intergeográfico que existe en esta región. Lugares donde aparecen cuadros de cultivo y también es fundamental señalar la altísima densidad de arte rupestre que hay en todo el entorno de Tastil. La pintura que está en el sector de la izquierda del retablo es una pintura de la escuela altoperuana que señala una curiosa forma de producción que tenían estas escuelas. eran escuelas que a la manera de las escuelas del renacimiento italiano había maestros que instruían una serie de discípulos que iban pintando el maestro solía ocuparse de los detalles más complejos como la cara o las manos del santo, de la virgen o del cristo. Los discípulos se ocupaban de todo el resto de la pintura los fondos, los ornamentos, las guirnaldas de flores. Lo interesante de esta pintura es que muestra cuatro imágenes. Un cristo coronado de espinas, una santa debajo del cristo y una virgen amamantando al niño, también conocida como la virgen de la leche separados por guirnaldas de flores. ¿Qué significaba esto? Esto permitía que estas pinturas hechas en serie fueran vendidas por sectores, como si fueran partes de una pieza cortándola por en medio de las guirnaldas. O sea que de algún modo, si había una comunidad, una capilla o una comunidad religiosa un convento, un monasterio que quería solamente a la virgen pues se recortaba el sector de la virgen de la leche y se vendía separadamente. Era interesante ver esta forma de armado de las pinturas porque implicaba detrás un importante trabajo de los talleres coloniales altoperuanos y cusqueños que producían todas estas imágenes que tenían además una fuerte carga sincrética. Es decir, los productores de estas imágenes eran indígenas puros o mestizos que por un lado recibían la enseñanza religiosa y pictórica de cómo representar a este cristo, a esta virgen, a estos santos o santas pero por otro lado colocaban su propio sentimiento sus propias tradiciones culturales. En esta manzana que hoy conocemos como la manzana jesuítica de Córdoba está de alguna manera resumido el discurso y la historia de la América Meridional y sobre todo la de nuestro país. Acá están los materiales centrales con los que se construía durante todo el periodo colonial. Piedra, ladrillo, cal, arena, maderas, maderas. Están resumidos también aquí todos los recursos de mano de obra. Mano de obra esclava. A veces se les pagaba a dueños de esclavos para que vinieran a trabajar aquí. Otras veces con los esclavos propios de la casa. Mano de obra indígena también. También mano de obra indígena. Siempre la mano de obra indígena pagada por un salario. Esta palabra salario también es de la época. Pero están también los artistas. Están también los artesanos. Están años. ¡Gracias! El retablo de la capilla doméstica constituye uno de los centros de más alto interés de este magnífico conjunto que de algún modo podemos decir que es el de mayor importancia en el país respecto del arte jesuítico de los siglos XVII y XVIII. Se trata de un retablo típico del barroco sudamericano. Cada uno de los elementos arquitectónicos y ornamentales que lo componen han sido recubiertos con esta lámina de oro. Todo este conjunto, al cual también a veces se sumaban, además de la imaginería, espejos. ¿Cuál era el rol de estos espejos? Reflejar en forma múltiple la luz de los sirios y el movimiento de esta luz, creando efectos realmente magníficos, de gran dramaticidad, que eran propios de la expresión barroca. Por todo lo dicho, podemos considerar que este retablo y la capilla doméstica que lo contiene son sin duda uno de los puntos altos del barroco americano, de ese magnífico florecimiento artístico que Córdoba tuvo en sus siglos XVII y XVIII y que nos señalan, por otra parte, la importancia que la ciudad tenía en el esquema virreinal sudamericano. El pueblo estaba constituido con una iglesia, que era lo más central, con una plaza, una plaza grande, y en torno a la plaza estaba, de un lado de la iglesia estaba la casa de los padres o el colegio también donde se hacían las clases, y del otro lado tenían el cementerio generalmente, y después las casas de los indios, después había una casa para los huérfanos y las viudas. En la organización del pueblo había un trabajo en común, se llamaba Tupambaé, era el tributo que ponían de trabajo en ese pueblo, los indios, para el bien común, y además porque esos bienes que se producían eran los que después iban a servir para el trueque, para el comercio, y además de Tupambaé estaba la Mambaé, que es la propiedad privada particular, o sea que cada familia tenía su parcela, estimulándolos a la producción particular, pensando en el ahorro, en lo que significaba que por el trabajo tuvieran medios de subsistencia. Estamos en el pueblo de Santa Ana, provincia de Corrientes. Lo interesante es ver de qué manera esta arquitectura de casas de galería, desde el siglo XVIII hasta la actualidad se mantiene en pie, en los últimos años hay una ordenanza de protección que preserva la plaza en la que estamos, la capilla por supuesto, y las cuatro fachadas, que nos va a permitir seguir disfrutando de una arquitectura de este tipo, y también conocer, siempre cuando hablamos de la historia de la arquitectura, nos parece interesante poder pensar en términos de arquitectura apropiada, lo que significaban las galerías, en la forma de vivir del Correntino, y lo que podía aportar una buena lectura del pasado para el diseño de la arquitectura contemporánea. La paja es el que le da fuerza al adobe a no abrirse, y si yo no le echo paja, el adobe se me parte y no me sirve para nada. Lo preparo a la noche, como sé, esto preparé a la noche, ahora empecé a cortar, a la mañana no se puede porque a la mañana escarcha, es el problema. Y de ahí se lo empiece a pisotear para que no salga desparejo el adobe. Y de ahí se lo empareja con la cuchara, al ver que ya el molde esté suficiente lleno, y ya se lo empiece a emparejar con un poquito de agüita, para que no quede muy feo allí va. Y de ahí se lo tira y sale el adobe en la forma que están viendo. Los adobes duran eternamente hasta que, bueno, por ejemplo, uno se pierde y los adobes siguen existiendo todavía en una casa. Bueno, esta es una casa muy antigua, tiene más de 200 años, han vivido mis abuelos, después mis tíos, y ahora estoy yo. Yo ya voy a cumplir 87 años, y trato de tenerla lo mejor que se pueda, arreglarla de lo que fuera u otra, porque los años y el tiempo la va deteriorando, entonces hay que hacerle arreglo. Para mí el oratorio es como una joya que era de yo de mis antepasadas, porque una tía mía trataba de conservarlo, ella era maestra y siempre le hacía arreglo. Y ahora, como ellas han muerto todas y ha quedado yo, yo hago lo posible por tener lo mejor que pueda. Estas obras de la arquitectura de tierra, aquí en Catamarca, son un ejemplo de este nuevo concepto del paisaje cultural, de esta interacción entre el hombre y su entorno, donde la arquitectura se integra al paisaje sin agredirlo, se integra naturalmente. En definitiva, esta es la síntesis del concepto de paisaje cultural, donde la tierra misma se vuelve arquitectura. De la La ciudad no solamente se modifica a partir de la inserción de los grandes edificios institucionales o religiosos, sino que también hay una importante modificación en el tejido, sobre todo en el campo de la residencia. O sea, las viviendas, la antigua casona colonial va dejando lugar a una nueva tipología que, si bien toma algunos elementos, por ejemplo, el patio rodeado de galerías, por el otro lado vamos a ver que se empiezan a incorporar unos nuevos estándares, nuevas dimensiones un poco más reducidas de los espacios. Va a aparecer lo que denominamos la Casa Italianizante porque, de alguna manera, nos está remitiendo a la gran afluencia inmigratoria que había significado una transformación de la población urbana para los casos de Santa Fe, Paraná y los pueblos de alrededor. En ese sentido, un elemento muy característico de este nuevo tipo de vivienda es lo que denominamos la fachada telón. Era una arquitectura que llegaba de la mano de arquitectos cultos, eruditos, en muchos casos conociendo la obra de los tratadistas italianos, pero muchas otras veces llegaba también junto con los albañiles que venían con la inmigración, muchos de ellos analfabetos, analfabetos de letras, tal vez, pero no analfabetos del sentido de la belleza y del equilibrio y de la armonía que las arquitecturas clásicas habían dejado impregnadas en sus ojos en su lejana Italia. Ellos traían esos conocimientos implícitos y los desarrollaban magistralmente acá. ¡Gracias! 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 Estamos en un teatro de ópera de una capital mediana de Europa o en un teatro de corte de la antigua Alemania? No, estamos en el teatro del círculo de la ciudad de Rosario. ¡Gracias! 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 Ahora bien, lo que convierte a este palacio en una laja invalorable a nivel internacional no es solamente su arquitectura, que con ser excelente, tiene muchas réplicas, mismo en Buenos Aires y en otras ciudades. Son las pinturas magníficas de José Luis Sert que adornan sus cielorrasos. Sert era, en aquel momento, un pintor de la alta sociedad, no solo francesa, sino internacional. Y sus pinturas pueden encontrarse en muy pocos lugares del mundo. En París desde ya, en Nueva York, en Londres, en Barcelona y en Buenos Aires. El desafío más grande que tenemos que ver, quienes estamos en patrimonio, es precisamente la conservación, no solamente de aquellos bienes culturales, sino también del rescate de la memoria, de los usos y las costumbres de los antepasados, para poder ir haciendo una especie de docencia, es decir, ir contándole e ir transmitiéndole esos conocimientos a la gente que va llegando sucesivamente. Estos son sitios, evidentemente, de mucha gente de paso, por lo tanto, cuesta mucho construir una identidad propia, porque esa identidad de la región austral, evidentemente, es una sumatoria precisamente de la integración de las distintas corrientes migratorias que han venido antes y las que han venido en los últimos años, que son los países limítrofes. Alejandro Bustillo fue uno de los grandes arquitectos argentinos. Su especial maestría, aquello que lo destaca de otros arquitectos de su generación, fue esa capacidad especialísima que tuvo para saber insertar su arquitectura en el paisaje. El Hotel Yao Yao es una de las obras que mejor ilustran esa corriente arquitectónica conocida genéricamente como pintoresquismo. ¿Y qué es el pintoresquismo entre nosotros? Pues bien, es esa corriente arquitectónica que proviene de la gran tradición constructiva inglesa, normanda también en el norte de Francia, más tarde norteamericana, es decir, de esa tradición constructiva que nos llega de los países anglosajones o por lo menos del norte de Europa. Siempre ha llamado la atención los gustos de los porteños. Los porteños somos unos personajes, realmente, tenemos tantas capas como una cebolla que somos bastante difíciles de catalogar. A veces uno nos quiere catalogar para mal, otro para bien, somos medio insoportables, pero la verdad es que el haber tomado con tanto entusiasmo una estética tan difícil como era el movimiento moderno, porque, ojo, estas no eran casas para comprar y vender, eran casas para alquilar. Y si el señor capitalista, el arquitecto, le hacía una casa en estilo moderno y no les alquilaba a nadie, el señor dejaba de hacer la casa en estilo moderno y le empezaba a poner unas molduras francesas. Pero no, acá hubo varias capas de población que abrazaron esa forma. Fue todo un éxito total en cuanto a la repercusión y al gusto de la gente. ¿De dónde puede venir eso? Esa comodidad con la abstracción. Quizá venga de algo genético, digamos, que está acá en Las Pampas y que es lo que se respira en Las Pampas. Acordémonos nosotros que nuestra ciudad colonial era una ciudad de un mil de ranchitos, de barro, cuadraditos, blanquitos, todos ellos. Y creo que quizá de ahí nos venga ese amor por lo escueto, por lo geométrico. Es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar. Casi ninguno de los hogares escuela realizados por la Fundación Eva Perón conservaron los nombres que originalmente se les habían asignado. Era lógico. El golpe gorila de 1955, que había prohibido expresamente la sola mención del nombre del presidente Perón y de Eva Perón, así como los símbolos del partido justicialista, no quería que el pueblo recordase quién había favorecido a los más desposeídos con las obras que la nación había emprendido a través de la fundación. Octavio Paz nos dejó sobre la arquitectura una máxima tan brillante como exacta. La arquitectura es un testigo insobornable de la historia. Así es. Los gobiernos populares pueden ser derrocados, sus líderes expatriados, sus militantes perseguidos. Pero los pueblos vuelven. Y cuando vuelven, vuelven a colocar en su sitio a aquellos que dedicaron su vida a generar un futuro que los incluyese a todos. Aunque siempre ha habido quienes lo intentaron vanamente, es imposible tapar el sol con un arnero. Ahora bien, ¿qué significa exactamente el Teatro San Martín dentro de la producción de nuestra arquitectura moderna de los años 50? Bueno, a mi juicio sería interesante establecer una comparación con otro teatro simbólico de otro momento del país, dentro de otro proyecto de nación. Estoy hablando del gran Teatro Colón de la generación del 80. De algún modo, esta gran sala de fama internacional, por la belleza de sus espacios, por su acústica legendaria, es un símbolo de esta generación del 80 y de aquel momento de la Argentina. El Teatro Municipal General San Martín también es un símbolo de esa otra Argentina que estaba realizando una revolución moderna bajo la presidencia del general Perón. Y también es este el lugar apropiado para volver sobre una antigua discusión de la historia de la arquitectura argentina. Durante décadas, tanto la historiografía de origen liberal, cuanto la de izquierda, planteó falsamente que la arquitectura de la revolución peronista se había apartado de los cánones de la modernidad. Se había apartado de una apuesta por una fuerte visión contemporánea de la arquitectura. Este teatro, con sus espacios que miran hacia un futuro que todavía no había llegado en el 53, este teatro, con una envergadura y una belleza de formas que lo colocaban a la vanguardia internacional, es un rotundo mentis a esa afirmación llena de prejuicios sobre el gobierno que lo había generado. Eduardo me enseñó a vivir en muchas cosas. Me dio formas de vida. Descubrí el encanto, por ejemplo, del fuego. A él le gustaba mucho prender así en distintos lugares e invitarlo a los chicos. Y yo empecé a sentir la atracción esa del fuego. Siempre me encanta prender el fuego acá afuera, ahí donde tenemos el hogar. Y verme yo reflejada en ese calor. Eduardo me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó a apreciar hasta las cosas más pequeñas. Él se fijaba absolutamente en todo. Era un maestro, pero para mí fue un maestro de vida. Eso fue lo más importante de Sacristi. El gran escritor ruso León Tolstoy solía decir que si uno sabía pintar su aldea, al mismo tiempo estaba pintando al mundo entero. Esto es lo que este estudio de grandes arquitectos mendocinos han hecho. Nosotros tenemos plena conciencia de estar trabajando en la construcción de un patrimonio arquitectónico contemporáneo, entendido bien desde las raíces culturales. Nosotros somos personas de nuestro tiempo y realmente es un desafío interesante, importante, estimulante, el entender la tradición y en actualizarla y formularla en términos de hoy. ¿Y qué significa eso? En primer lugar, la actividad vitivinícola, en este caso, es una actividad que en Mendoza ya lleva desde el siglo XVI, o sea, cuatro siglos. Es mucho tiempo. Es una actividad de la plena tradición. Hay costumbres, hay usos, hay paradigmas, hay arquetipos y nosotros trabajamos con todo ese tipo de cosas. El reciente reconocimiento otorgado por la Unesco a la manzana jesuítica y al conjunto de estancias jesuíticas que rodean a la ciudad de Córdoba con la calidad de patrimonio cultural de la humanidad nos está indicando el éxito de un camino muy importante. Para nosotros era un gran desafío, un gran desafío como equipo, porque estaba plagado de buenas intenciones, pero nadie daba los pasos para adelante. Son muchos, vos lo sabés muy bien, las acciones, los protocolos y los pasos que hay que cumplir para lograr esa aprobación. Una cosa es escribir los títulos, otra cosa es escribir las buenas intenciones y otra cosa es presentar los papeles. Implican acuerdos, delimitaciones, planos, historia, acuerdos con educación, acuerdos con los intendentes de algunas de las estancias, restauración. Esta declaración que había la posibilidad de ser declarado patrimonio de la humanidad implicaba que poníamos en consideración nuestro pasado y nuestro patrimonio y nuestra esencia, una parte de nuestra esencia, a consideración del mundo. No era poca cosa. Santiago del Estero, madre de ciudades, ha enriquecido su patrimonio urbano con un reciente y extraordinario aporte que, al mismo tiempo que recupera un valioso testimonio arquitectónico de fines del siglo XIX, su antigua casa de gobierno, luego jefatura de policía, le suma un deslumbrante centro cultural contemporáneo, uno de los más importantes de la región y del país. El Bicentenario de la Revolución de Mayo significó un momento de reflexión profunda, no solo acerca del pasado, sino acerca de las perspectivas que se abrían para el futuro de la Nación. Los festejos del Bicentenario significaron un momento de encuentro y de júbilo. Ese momento especial tuvo además una trascendencia a partir de obras concretas que la Presidencia de la Nación dejó a lo largo y a lo ancho del país. Aquí, en Santiago del Estero, la Presidenta Kirchner y el Gobernador Zamora inauguraron el centro cultural más importante que el país preparó con motivo de este Bicentenario. Y, sin duda, uno de los centros más importantes que Sudamérica puede mostrar respecto de las artes, de la historia y de la antropología. En una provincia que cuenta la historia y que pretende ser la mayoría de ciudades, se ha perdido una gran cantidad de patrimonio construido. Estas marcas nuevas marcan un giro, un nuevo pensar, y un reapropiarse de un pasado que termina siendo cotidiano, pero que estaba borrado e ignorado por los habitantes. Estamos en la Casa de las Culturas, en Resistencia, Chaco. Este centro cultural espléndido fue proyectado por la arquitecta Ninfa López al frente del equipo de arquitectos del Instituto de Cultura del Chaco durante la gobernación de Jorge Capitanich. Se trata de un complejo cultural en el cual su hall central de quíntuple altura está proveyendo de un espacio que, gracias a las bandejas y a la gran escalinata, puede ser utilizado de múltiples formas y para múltiples actividades. El centro comprende, además, las salas de exposición del Museo Provincial de Bellas Artes, con su sala de exposición permanente y sus salas temporarias, diversas aulas para cursos y seminarios, y un auditorio de 350 localidades, en el cual se desarrollan todas las artes escénicas que también forman parte de las actividades del Instituto de Cultura. Gracias por ver el video. ¿Dónde se encuentra este espacio? ¿En Nueva York? ¿En Tokio? ¿En París? ¿O en Berlín? Está un poco más cerca. En Sudamérica. En la Argentina. En la provincia de Mendoza. En Guaymallén. Es el Espacio Cultural Julio Le Parc. Uno de los mayores centros culturales del país y de América Latina. Pero, ¿este gran espacio cultural tiene solamente una significación arquitectónica, tecnológica, tecnológica, artística? Cuando en las gestiones de los gobernadores Jaque y Pérez de Mendoza, se pensó en levantar un centro de estas características, de esta envergadura, y que además implicaba una apuesta y una inversión gigantesca, se lo pensó desde otro punto de vista que habitualmente no se tiene en cuenta en determinadas gestiones culturales. Se pensó en su implantación. Pareciera secundario, pero la implantación de un espacio arquitectónico en un determinado lugar tiene varias connotaciones. En este caso, fueron fundamentalmente sociales. Cuando se lo trae Guaymallén, se piensa en una zona deprimida socialmente, una zona con conflictos, una zona donde había carencias muy importantes, económicas, pero fundamentalmente culturales. Estamos en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, de la ciudad de San Juan. Este museo, que tanto por el edificio, como por las colecciones que alberga, tiene un rango internacional que pocos museos del país obtienen, implica un gesto importante de decisión política. Y ese gesto de decisión política tiene un responsable, el gobernador de San Juan, José Luis Yoja. El casino, que es un emergente final de esa gran apuesta urbano-arquitectónica que se hiciera en la San Juan de las décadas del 40, del 50, durante las dos primeras presidencias del general Perón. Y esta última apuesta tiende a un puente virtuoso entre la San Juan, reconstruida por el general Perón, y esta nueva visión del presente y del futuro. Y si he hecho esta referencia explícita al signo político que reconstruyera San Juan y al signo político que levanta este museo asombroso, es porque ha habido toda una leyenda sobre la relación entre el peronismo y la cultura. Aquello de Alpargata sí, libros no. Pues bien, el Museo Provincial de Bellas Artes de San Juan nos está demostrando palmariamente, nos está demostrando con su contundencia física. No son mis palabras, es la realidad que estamos mostrando, es la espacialidad que estamos mostrando. Lo que nos señala claramente que acá hubo voluntad para ocuparse de las Alpargatas y también de los libros, perdón, y también del museo. El Museo Provincial de Bellas Artes Compañeros Trabajadores ¿Qué pasa?! ¿Qué pasa?!